Hola que tal, bienvenidos a un nuevo episodio de El Guapo Linux El día de hoy continuamos con la serie Programando con Python y vamos a ver un poco más sobre el tema de las cadenas vamos a ver un tema que es un poquito complicado al principio sin embargo una vez que lo entendemos la primera vez ya es lo más fácil del mundo entonces abramos un editor de texto y comencemos a ver una característica muy particular de Python llamada Slice Slice en inglés significa rebanada y es literalmente lo que hace esta particularidad va a tomar una rebanada de algún objeto ya sea por ejemplo una cadena en este caso si estás familiarizado con algún otro lenguaje de programación sabrás que cuando manejamos arreglos comenzamos a contar a partir del cero si no vienes de algún otro lenguaje de programación te lo comento en programación en muchos sentidos y en muchos lenguajes vamos a comenzar a contar a partir del cero y si tomamos en cuenta que una palabra es un conjunto de letras por ejemplo podemos descomponer esta en un conjunto de letras de tal manera que el número cero le va a corresponder en este caso a la letra P en mi ejemplo obviamente el número uno le va a corresponder a la letra A o a la segunda letra el número dos le va a corresponder a la tercera letra es decir el número menos uno será pues la letra en la palabra en este caso yo tengo una variable llamada palabra y la estoy asignando a una cadena que contiene pues la misma cadena palabra ahora vamos a ver la sintaxis del slice puedo abrir un paréntesis cuadrado o un corchete después coloco desde y este desde me significa la posición en la cual voy a comenzar coloco dos puntos y luego la posición en la que voy a terminar sin embargo dice hasta porque si yo elijo por ejemplo del cero al tres python va a llegar a la posición tres y va a decir hasta aquí ya no más entonces solo voy a tomar los valores de las posiciones cero, uno y dos es decir el último valor no se toma en cuenta vamos a ver ya en acción esto yo acá tengo una variable llamada p y la estoy asignando a la posición número cero de la variable palabra si tú ya programas en otro lenguaje esto te va a ser muy familiar a los famosos arreglos y de cierta manera es el mismo funcionamiento quiere decir que estoy asignando esta variable a la posición cero que en este caso es la letra p así que cuando yo imprima probablemente voy a obtener nada más que la letra p o la posición cero en este caso vamos a ver que sucede voy a abrir mi terminal voy a ejecutar mi archivo ya previamente guardado y efectivamente solo obtengo la letra p vamos a otro ejemplo y este nos puede sonar bastante ilógico y es algo totalmente inadmisible en otros lenguajes más estrictos como C o C++ incluso Java y es que le estoy diciendo que inicie en la posición cero y termine en la posición siete sin embargo nosotros no tenemos posición siete aquí nos daría o nos mandaría un error llamado out of bounds o fuera de límites ¿por qué? bueno porque sobrepasan los límites de nuestra cadena no cuento con esa posición sin embargo en Python esto me hace muchísimo sentido ya que si te estoy diciendo que el último valor no se toma en cuenta entonces en este caso va a irse al valor siete y aunque no exista va a decir ok mi límite es el siete entonces no lo voy a tomar en cuenta ¿cuál es el valor anterior? seis ¿cuento con la posición seis? perfecto entonces voy a imprimir la palabra completa en este caso voy a imprimir la cadena completa vamos a ver cómo funciona esto y si efectivamente acá me imprimió palabra que era el primer ejemplo digo P el primer ejemplo y luego palabra aquí hay una cuestión medio interesante si yo hago esto en versiones anteriores de Python y en cualquier otro lenguaje de programación pues ahora sí me va a mandar un error porque dice ok mi límite es nuevo ¿cuál es el número anterior? ocho no cuento con la posición ocho entonces ahora sí te estás saliendo de los límites sin embargo Python soluciona entre comillas esto tomando simplemente la última posición de esta manera no tengo errores tengo la palabra y así yo pongo una cantidad sumamente descabellada como por ejemplo doscientos cincuenta esto va a ser correcto y es que Python se da cuenta de que muchas veces cuando manejamos números grandes quiere decir que tenemos cadenas igual de grandes y probablemente lo que estemos buscando es el final de la cadena hay otro tipo de soluciones que vamos a ver en unos momentos sin embargo pues Python es flexible en ese aspecto sin embargo es una mala costumbre debemos estar pues siempre acostumbrados vamos a programar de forma correcta para que nuestra lógica funcione en el lenguaje que nos pongan enfrente ahora ya aquí imprimí esta parte y ahora estoy asignando otra variable que se llama pal y estoy utilizando del cero al tres tomando en cuenta que el tres no lo va a a tomar en cuenta valga la redundancia aquí estoy haciendo este señalamiento con estas diagonales y si no toma en cuenta el tres se va al anterior y a los anteriores hasta llegar al cero siendo cero, uno y dos los valores que tome y el resultado debe ser por ende pal vamos a ver si esto es cierto y si efectivamente solo me imprimió pal vamos a ver unos ejemplos más acá yo no estoy señalando ni mi inicio ni mi final de tal manera que Python va a decir ok no tengo un inicio definido comienzo desde el principio no tengo ningún fin predefinido entonces me voy a ir precisamente hasta el final y vamos a ver que pasa si yo imprimo voy a obtener la palabra o la cadena completa ahora si yo omito el valor inicial o también puede ser que omita el valor final Python va a asumir de igual manera esta situación y entonces va a decir tomo desde el principio de la cadena hasta la posición número 4 que en este caso es la letra B entonces menos 1 me voy a la letra A y en este caso desde el 3 ok y hasta donde no tengo límite entonces me voy hasta lo que dure la cadena de tal manera que en mi impresión voy a tener las siguientes dos cadenas pala y abra que corresponden a las posiciones que acabo de señalar vamos a ver un último caso todavía más extraño pero que una vez entendiéndole y agarrándole la idea usarlo pues no es tan difícil vamos a ver de qué se trata y para esto tengo preparado otro comentario que nos explica de forma más o menos gráfica cómo funciona este asunto python dice ok si tú manejas una cadena muy larga ya no me hace tanto sentido o no es tan usable que yo te diga ok si quieres tomar las últimas 10 letras entonces dime voy a tomar del 432 al 442 y contar todas esas posiciones pues es un poco tedioso entonces python me dice te ofrezco esta otra solución vamos a contar hacia la izquierda hacia el otro lado podríamos decir del eje de las x y entonces mi última palabra va a ser el menos 1 no el 0 sino el menos 1 y así me voy a ir sucesivamente pero contando hacia la izquierda y entonces yo tengo este ejemplo donde me voy a ir desde el menos 7 hasta el menos 3 aquí el conteo es un poquito raro también puedo hacer el conteo al revés y de esta manera puedo extraer por ejemplo las últimas palabras o las 3 penúltimas palabras o en este caso como lo estoy haciendo yo las 3 primeras palabras pero sin embargo estoy haciendo este proceso utilizando los números negativos vamos a ver como nos funciona esto voy a descomentar esto y cuando yo imprima voy a obtener el mismo resultado que obtuve acá en pala cuando se fue desde el 0 hasta el 4 pero ahora lo estoy denotando con los números negativos esto es totalmente válido y bueno cada quien podrá acomodarse de la manera que más se le facilite y esto es slice una de las particularidades más interesantes diría yo de python hasta el momento en el que vamos vamos a ver igual varias particularidades que hacen de python un lenguaje muy muy agradable y a la vez muy interesante en el siguiente video vamos a trabajar con algunas funciones predefinidas que nos hacen falta y con eso terminaríamos el estudio básico de las cadenas y comenzaríamos con el estudio de los números y de funciones básicas de números operaciones aritméticas y demás cosillas interesantes con los números propiamente así que va a ponerse muy interesante esto yo soy Amet Alvirde esto es el guapo linux y te espero en el siguiente video que nos hacen un saludo que nos hacen un saludo y te espero Gracias.